El Hotel Aldealba de Mérida acoge una exposición de pintura de la artista emeritense Rosana Soriano. Es la primera muestra abierta al público que organiza el Hotel Aldealba y podrá visitarse hasta el 31 de agosto. La exposición la componen un total de 16 obras, realizadas mediante la técnica de la acuarela. Diez cuadros son bodegones y las seis obras restantes son paisajes urbanos. Rosana Soriano ha defendido la técnica de la acuarela durante la inauguración de la exposición. Dice que es una técnica rápida, con mucha frescura, transparente, con fuerza. La artista ha manifestado que cuando trabaja con la acuarela lo vive de forma muy intensa y se aparta del mundo por completo. Rosana Soriano lleva más de diez años mostrando al mundo su arte y ahora lo hace a través de esta exposición, titulada Bodegones y paisajes urbanos. La autora de la exposición ha declarado que cuando consigue reflejar lo que quiere, esto le produce una gran satisfacción y que con la acuarela se salvan las barreras del tamaño, porque se puede montar en bastidor de la manera que se quiera, como se puede comprobar en la exposición. La muestra de las obras de Rosana Soriano estará expuesta en el Hotel Aldealba hasta el 31 de agosto, en el patio del hotel. La muestra de Rosana Soriano La muestra de Rosana Soriano